¿Te gustaría conocer un nuevo proyecto de NFT con una pre-venta a muy pocas horas, sin besting, un sistema anti-dumpeo y un sistema de oráculo muy pero muy innovador? Muy buenas a todos, espero que estén muy muy bien, bienvenidos a su canal de NFT Game, donde acá decimos todo la verdad. Chicos, hoy tengo este hermoso proyecto que estamos por traerles al canal, con una la verdad locura que está por pasar y les quiero presentar que este nuevo proyecto que se llama Everett. Bien, obviamente no es un juego NFT en sí, como siempre conocemos, pero nos aleja mucho a este hermoso mundo cripto que estamos aprendiendo día a día. Bien, vamos directamente a la página, pero antes les quiero mandar un saludo muy especial a Parca, a Ross, a Brazu y a Nivel14, que son los donadores y suscriptores de Twitch. Bien, obviamente en la descripción están todas nuestras redes sociales y también decirles que el día de hoy, como sale la pre-venta, vamos a estar comprando y analizando la gráfica en vivo. Así que quiero invitarlos también al directo del día de hoy y decirles que tenemos un sorteo activo semanal en nuestro Telegram. En la descripción están todos los pasos a paso de cómo participar, que es muy sencillo. Básicamente tenés que dejar tu hermoso me gusta, un comentario de qué te parece el video y en la descripción igual dice cómo. Bien, y estar obviamente suscripto al canal. Bien, no damos más vueltas, vamos para allá. Ahora, bien, ya estando dentro de esta hermosa página que lo tenemos acá, vamos a poner al español. Bien, la verdad que dice sistema anti-huelco inteligente, o sea, anti-dumpeo. Bien, es un token B20 pensado para inversores utilizando un innovador sistema controlado por los oráculos. Ahora vamos a ver. Bien, tienen auditoría de CAIC y he auditado el token, que lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. Bien, acá tienen la auditoría y acá tienen el CAIC. Bien, aquí me gusta lo que dice el CAIC, que es una pequeña introducción para los que no saben qué es el CAIC. Durante el proceso del CAIC se determinan las identidades de los miembros del equipo y su conexión con el proyecto. ¿Qué significa CAIC? Como objetivo principal, proteger a los inversores contra estafas. ¿Qué pasa si estafan? Presentamos una denuncia penal contra ellos en el país en el que se encuentren, según la documentación que nos proporcionan. Obviamente, esa documentación está certificada, que son verdaderamente sellos. Bien, ahora viene lo importante. Este proyecto premia a los holders. ¿Por qué? ¿Por qué tan esto premia a los holders? En el mercado BSC de las vainas Smart Chain, son pocos los proyectos que se centran en el deseo máximo de los inversores. Entonces, dice, de esta manera, obtener altas rentabilidades de forma más segura y en cualquier momento del ciclo del proyecto. Bien, dice, la mayoría de los proyectos obtienen un punto ATH, que es el máximo histórico, al que llegan rápidamente, pero también en poco tiempo los precios se desploman. Bien, vamos a hacer una pequeña introducción rápida de la página principal y ahora vamos a lo más importante. Vamos a lo más, pero más importante. ¿Cómo funciona Everat? Everat, cada transacción se compra y venta, se envía a un evento que es recibido por el oráculo de validación, el cual se encarga de analizar las verificaciones del precio en el mercado, teniendo en cuenta el último máximo histórico que se ha realizado en el token. En base a los cálculos, se determina un límite de sustentación del 15% sobre el precio máximo alcanzado. Entonces, ahora vamos a hacer una introducción súper cortita de la página y vamos a analizarlo a fondo, que es una locura lo que está por pasar. Tenemos un token que tiene 100 millones, acá tenemos la distribución y ahora viene lo más importante de todos. Bien, tenemos esto acá, bien, que también se lo dejo en la descripción si lo quieren ver. Bien, básicamente el proyecto es un proyecto que te asegura hacer por lo menos 2 o 3x. Bien, como ven, tenemos una gráfica que sube, baja, sube, baja y el AT, que es el máximo histórico. Bien, la flechita blanca, ¿no? Tenemos una línea amarilla y una línea amarilla más abajo que llega hasta el punto rojo. Dice, premio de permanencia desactivado, comisión normalizada del 2%, que es la comisión de venta, ¿no? Bien, y acá dice, fase de recuperación de rango, soporte del 15%. ¿Qué quiere decir? Ahora arrancamos, lo voy deshuesando poco a poco. Bien, el máximo histórico está acá y el mínimo está acá. Si el token sube, 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 sube y nunca se desploma, es que es muy raro que pase, pero ustedes ven un gráfico cualquiera, velas verdes, velas rojas, velas verdes, bueno. Bien, si el máximo está acá y el mínimo está acá, si no se desploma de más del 15%, el premio de permanencia está desactivado. O sea, si se desploma nada más que el 5, el 3, el 4, o al 10%, o el 14%, no pasa nada. Ahora, si se desploma más del 15%, premio de permanencia activado. Por debajo del soporte, que es el 15%, pone que está un dólar y se desploma a 80 centavos, o sea, ahí ya se activa, básicamente. Premio de permanencia activado. Por debajo del soporte se aplica un 35% de comisión que se distribuye entre los holders. Entonces, si vos vendés por debajo del mínimo histórico, ese premio, entre comillas, se reparte entre todos. Entonces, lo que hace este proyecto es, listo, vos compraste acá, si se desploma al 15% para abajo, listo. Entonces, el premio de permanencia ha activado. Todos los que vendan, ese fee, ese 35%, se va a redistribuir entre los holders que quedan, bien lo dice, premio de permanencia. Bien, entonces, lo que trata de hacer es que no se vea, que no vendan por food, que no se coman el bajón del token y permanezcan a holdear. Ahora, arriba a la derecha, dice premio de permanencia explicado. Vamos a hacerlo como, vamos a explicar lo que dice bien. El premio puede estar solo una semana como máximo en la etapa de recuperación del rango. O sea, si está una semana ahí que está entre 10, 15, 10, 12, 10, 12, 9, 8, o sea que no pasa y no se activa el premio de permanencia. Máximo es una semana. Bien, si no se alcanza el máximo histórico luego de una semana, el precio actual se restablecerá como precio de referencia por el oráculo en reemplazo al máximo histórico anterior. O sea, como les digo, si está siempre en el medio, que se yo, se mantiene siempre del máximo histórico, no se recupera y queda siempre en el 7%, por ejemplo. Esto puede pasar como máximo dos veces consecutivas de manera automática. Será imposible, será posible resetear el máximo histórico de manera manual a través de votaciones descentralizadas mediante un contrato inteligente. También va a estar en la descripción. Bien, entonces, básicamente el proyecto se trata de esto. Bien, de holdear y los holders van a tener un beneficio. Si vos compraste del máximo histórico y sigues subiendo, listo, podés vender cuando vos quieras y solamente pagás de comisión el 2%, nada. Si vos vendés por debajo del máximo histórico, pagás una comisión del 35%, que te asegura de siempre no tener pérdidas, básicamente. O por lo menos de evitar pérdidas. Ahora, ya dando el análisis súper rápido del proyecto, porque es un proyecto sencillo, pero hermoso, que la pre-venta pública sale. Ah, y no tiene besting, me olvidé de decirle. No tiene besting, o sea, compraste y ya te quedó. Bien, dentro de 8 horas, que lo vamos a hacer en directo en Twitch, vamos a ver, obviamente, el tokenomics, el white paper, si quieren analísenlo ustedes. Entonces, lo más importante es esto. Yo todo el white paper se lo resumí, pero si piensan que me pasé algo por alto, véanlo ustedes mismos, no hay problema. Bien, se lo dejo en la descripción, obviamente. Bien, ahora vamos al tema de la pre-venta. Bien, entonces, ya estando dentro de la hermosa página, la verdad, una página muy buena para poder hacer una pre-venta, como corresponde. Bien, vamos a analizarla. Lo bueno que tiene, es que tiene muchos, muchos bloqueos por la página. Entonces, los devs no van a poder vender cuando ellos quieran, básicamente. Entonces, vamos a analizarla, la voy a dejar también en la descripción, el tema de la pre-venta, se logean y listo. Bien, vamos a ver la parte importante. Bien, tiene una pre-venta del burn, nada más que el 2%, el bloqueo del 11%, la pre-venta, la pre-sale del 44%, bien, la liquidez del 28% y el hot black, el 14%, que es otro bloqueo que tiene. Entonces, tienen dos bloqueos súper grandes. Bien, esta es la página principal, acá a la derecha tenemos los datos importantes de la venta, suministro total, fichas de laido, después tenemos fichas de liquidez, tapa de black, bien, lo importante es esto lo que está buscando. Bien, la contribución mínima, se va a poder entrar con 0,05 BNB, que al precio actual son casi 21 dólares, más cerca del 20 que otra cosa, y la máxima de 3 BNB. Bien, entonces, al no tener besting, ya te los tenés automáticamente, y lo importante es lo siguiente. Bien, acá tenemos el bloqueo. El primer bloqueo lo van a tener dentro de 60 días, bien, el primero de mayo, o sea, bastante. Bien, y lo importante es que el otro bloqueo que tienen va a ser dentro de un año. ¿Por qué? Porque los chicos tienen muchos bloqueos, tienen dos bloqueos súper grandes. ¿Qué el besting que es el besting? El bloqueo que está más cercano nada más es de 5 millones de tokens. O sea, 5 millones contra 100 millones de tokens total. Esto está todo auditado. Interesante que vamos a estar trayendo el día de hoy. Bien, obviamente, me gustaría que participen en nuestro sorteo en la comunidad de Teleram, que ahí decimos muchas cosas más y muchas novedades. Y si llegaste hasta acá y es tu primera vez, recordá dejarme tu hermoso me gusta, un comentario de qué te pareció el video, y suscribirte si aún no lo hiciste. Yo soy Tanito, y nos vemos la próxima.